Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Jorge Javier, ante las continuas dudas de Eddie sobre su relación con Violeta, no se puede quedar bien con todo el mundo. Violeta ha podido ajustar todas las cuentas posibles con Eddie ante lo que podía ser su expulsión. La relación de los concursantes ha ido avanzando conforme han pasado las semanas juntos en el concurso, pero ante su posible separación el gallego y la toledana tenían la oportunidad de exponer del todo sus cartas sobre la mesa. La respuesta de Eddie dejó a Violeta de nuevo con dudas. Tras visionar en un vídeo de lo que habían dicho tanto el uno delante del otro como sin estar presentes, Violeta reaccionaba susurrando a Eddie, nada que no sepas. La concursante se refería así al hecho de que ella está convencida de que lo que sienten es real y de que quiere un noviazgo con él fuera de la casa. Sin embargo, Eddie volvía a mostrarse incierto sobre el futuro. Creo que ya lo hablamos. Sabes lo importante que eres para mí. Sabes que mis sentimientos son reales pero ya sabes que fuera tenemos que esperar, le respondió. Jorge Javier Vázquez intervino entonces en la conversación dirigiéndose directamente a Eddie. Nunca he visto a nadie que dude tanto ante un sentimiento. Y creo que cuando alguien duda tanto, es porque en realidad lo tiene muy claro, opinó el presentador. Estamos en una burbuja. Mis sentimientos son reales pero yo fuera tengo una responsabilidad muy grande. No puedo hacer como hacen mis compañeros. Tengo que quedarme en mi tierra, estabilizarme yo y luego ya hablar con ella. Necesito salir fuera, vernos y saber cómo estamos y cómo es la situación, replicó Eddie mientras el semblante de Violeta estaba de lo más serio escuchando. Jorge Javier insistió que Violeta es la misma dentro y fuera, pero Eddie se mantuvo en su planteamiento. Ya lo sé pero aquí me sorprendo hasta yo, la vida me estaba sorprendiendo cada vez más. Al final surgen cosas. Yo lo que no quiero es prometer y no cumplir. Ella sabe lo que siento. Me estoy planteando la relación, insistió el gallego. Violeta, te pide prudencia en el amor. Un hombre de 34 años. Imagínate lo que te pedirá dentro de 10 años, comentó el presentador con Violeta. Pero ella quería quedarse con las conversaciones que habían tenido estos días. Ayer tuvimos una conversación porque le dije que a veces me hace dudar de si siente o no. Es lógico. Para mí estos tres meses son mi vida, explicó ella. No es que no te quiera bien. Es que tú, Eddie, tienes que grabarte que por mucho que quieras, no se puede quedar bien con todo el mundo a todas horas, terminó diciendo Jorge Javier antes de terminar la conversación con ellos. No es que no escuchamos. Vamos a ver.